¿Es Diosito verdad? Uno que quiere ser así misionero, quiere ser casto y puro y de repente te ponen una chuleta así de hermana Joder, ese Diosito como es bien comedias ¿De quién habla? No sé. ¿Quién es ella? Ni idea. ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? Wow, 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 wow Ahora te jodes, amigo mío Todos sabemos a dónde va esto, directo al final ¿Musó? ¿Dekinayかな? Osahi, quegoしているじゃないか W EXPORTION O KIMELO ¿Qué? Todo esto es una exageración ¿Qué? ¿Todo esto es una exageración? Ay, Lady Dimitrescu, tú puedes hacer lo que quieras conmigo Chúpame, chúpame todo Ah, sí, 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 en efecto, mi estimado tragapitos ¿Qué es eso? No es una exageración ¿Por qué lo ponen así de sabrosa? Aquí afuera no hay niñas así Soy todo un galán Lígatela güey, lígatela Porque me ves así güey Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Muy sospechoso ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha conocido a un hijo de Healer? ¿Healer? ¿Dóa? Explícaselo de nuevo, Jane no comprendió Hombre, sí y no, a ver Qué envidia, cabrón ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Asahi-kun, iyiところ ni! ¡Danjonからかえってこないパーティーを助けてあげて! No ¿Qué? Ok Hagámoslo Y ahí es donde entro yo Eres mi ídolo Si ves esto, te quiero Al fin se dio cuenta Bien, vaya que eres lento Yo lo siento pero me tengo que reír La verdad, las cosas como son Pero... La pregunta correcta es ¿Mosikaして waza waza orreo ini? ¿Soreだけではありません? Yusha sama ¿Vasasas oどうか仲間に okuaiください? Oh Interesante Interesante Vamos a ver Qué decisión toma nuestro buen amigo Sosite sore wa Watashi no yume datta no desu Sono yume ga jisusen suru toki ga kita So, kita no desu Kore wa tenbe Asi que Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Yusha toka yume toka wa oitoite Heerar ga nakama ni naru no wa oodasukari da Nani yori METCHA kawaii shi No puedo argumentar nada ante esa logica Ah, claro, claro, claro Se me olvidaba Eso no va a pasar, señor ¿Pano? Ok, no esperaba esto Jajaja ¿Qué? No sé, no sé No tengo nada que decir Eh, ya lo habías matado No era necesario que descuartizara su cadáver Cierto, ¿ah? Cierto Sonsa, Yuusha toma Aisla, yaっちまってください Sonsita move, ya me lo Sehtouha heroine, alatame Trouble maker, ja ne ka Ves, eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Asahi o Yuusha to mito meru Miru me no aru shoujo da to Omo ta no da gana Sehsona, Yuushuaku da to Omo ta no ni Nanda,それなら Mou iru ja nai ka De que está hablando, señorita Sehsona Yuushuaku? Nah ¿Tú? Si, si, si Aunque eso suene imposible Al día siguiente Kira B ¿Dónde está el lugar? Kira B Hiroka ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? Un momento Conozco esa voz ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? Ahí está el lugar Es increíble Es increíble Es increíble Pero no Eso sí Lo que sea de cada quien Qué bonita muchacha Hay que reconocerlo Cuando una mujer es bonita Ella es bien bonita Sí, sí, como no Sí, sí, como no ¡Oh! ¡Wow! ¡Yousha-sama! ¡MURI MURI MURI! No me creería si te lo dijera Así Así los tiene Dos huevos Así de grandes que tiene ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡S-Sasuga Yuusha-sama! Yuusha-sama va a otsukareでしょうから Nóuhin va a vatash ga saki ni modotte Site okます ne ¡Ooooh! Única Te quiero Ni si te mo Coitua nandatand Asahi jajanai ka Uff... Tukareta wa ¿Y esa niña que cojones hacía ahí? Bajo o idóo si naga Tata kate itara Koko made kitan da Mori to you mori Yama to you yama O puchiko знаю K questa Aaaaaaa Eso tiene sentido Tuh Tup 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 ¡Suscríbete al canal!